¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os doy la bienvenida al canal con una mini, 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 mini compra que os voy a contar una cosita que, bueno, que he hecho en Mercadona, pero vamos, nada. Resulta que esta mañana cuando me he levantado, lo primero que me he encontrado ha sido un pipí de gato en mi tocador. Bueno, eso es que me lo suelen hacer, me lo suele hacer Misaki, que se mea desde hace ya, por lo menos, tres años. Y lo he llevado al veterinario a ver lo que le pasaba, si estaba mal operado, porque él está castrado. Y nada, me ha dicho que no, que la operación está bien, porque yo lo operé en Málaga, en otro sitio. Bueno, la misma protectora me lo operaba, hombre, cuando tú adoptas al animal ya te lo llevas operado, desparasitado, con todo. Total, que no, que yo no sé por qué le pasa eso. ¿Qué pasa? Que me acuerde de este producto, el anti-orines, que esto yo lo tengo como por la mitad. Y he pensado, digo, bueno, pues lo que voy a hacer, una vez que limpie el tocador y... Pero es que es un meao bien grande. Digo, bueno, pues lo que hago es que donde tengo las varitas estas del Mercadona, los micados, pues alguno que tenga vacío, que de hecho terminé el otro día uno de bambú, lo relleno con esto. Pero he ido y ya no existen en Mercadona, no existen. Entonces, lo que me quede, ya lo he rellenado, de hecho, bueno, lo he puesto allí, donde ha hecho el pipí y lo he rellenado. Y cuando se me termine, pues supongo que pondré colonia de limón, porque los cítricos no les gustan. O algo de eso. Total, que ya que estaba allí, digo, bueno, pues voy a hacer alguna reposición de cuatro cosas. Y nada, pues me he traído, es que la leche fresca, me he traído dos botellas, la compro de a poquito, porque se puede poner mala. Entonces compro de tres en tres, de dos en dos, depende. Y bueno, mirad lo que me he encontrado, que llevaba mucho tiempo sin verlo, y el otro día justo estuve yo hablando con mi hijo mayor y le dije, tenemos que hacer esto en la, bueno, la barbacoa, en la freidora de aire, y es el maíz, pero no el que viene, no el que viene ya cocido, sino el durito. Entonces me he traído maíz de este, que lo que voy a hacer es que le voy a poner mantequilla, un poquito de sal, y lo ponéis en la freidora de aire, y se queda pues como cuando se hace la barbacoa. Y a mí esto me encanta, yo no sé si lo habéis probado. Yo sé que en muchos sitios de Sudamérica, el choclo, no se llama así, se come mucho, y a mí me encanta. Y bueno, pues se me había terminado el guacamole, y me he traído este, en el tamaño grande, porque el otro día cuando hice la compra iba a comprarlo, pero no había, estaba el tamaño pequeño. Bueno, me he traído también, que yo esto no suelo comprarlo, porque yo tomo el molido natural, o incluso el de cafeína natural, pero el otro día vi una receta que se hacía, que es una mousse de café en Thermomix. Entonces se le pone la misma cantidad de café que de azúcar. Yo no le pondré azúcar, le pondré eritritol o algún edulcorante, y creo que se le ponía agua directamente, no sé qué medida. Tengo que hacerla, a ver. Y bueno, tenía una pinta eso, y por encima después se le espolvoreaba cacao. Y digo, uy, se me ha antojado. Y digo, bueno, pues para algún día, que a lo mejor no tenga ganas de poner la cafetera, para hacerme, yo no suelo tomar tampoco café, o sea, tomo café normal, pero el descafeinado no suelo tomarlo. Pero bueno, pues algún día sí, así que me lo he traído. Y me he traído también el pan este de molde de experta, 100% integral, que de los panes de molde, yo creo que, creo, me atrevería a decir que de los mejorcillos. De los mejorcillos, porque tiene poquitos ingredientes, tiene lo primero harina integral de experta, y también me gusta que tiene masa madre. Entonces, dentro de lo que hay, es un poquito más digestivo y tal. Me he traído también estas tortitas, que he visto en la aplicación de Mercadona, que las van a traer, pero en lugar de Ole el Paso, que son estas sin gluten, las van a traer de la marca de Mercadona. Y valen más baratas. Sé que hay sitios que ya las tienen, pero en el mío no, en el mío siguen existiendo estas. ¿Qué pasa? Que el otro día fui a echar manos de ellas, que las tenía guardadas en un cajón, y las tenía por completo verdes, por completo. Entonces, cuando la use, es mejor meterla en el frigorífico que como que la reseca un poco, porque si no se le queda humedad, y nada, a los días después se me pusieron como verdes, verdes, verdes. Asquerosa. Y bueno, me he traído, que me los traje la semana pasada, me he traído el cartón este de 24 huevos, que yo siempre me traigo los camperos, ¿vale? Porque, oye, por lo menos son huevos de más calidad, las gallinas están sueltas y tal. Pero, al leer aquí, porque estos vienen, son 24 huevos, pero de diferentes tamaños, vienen y están muy bien de precios. Que, por cierto, no estoy diciendo los precios, pero los huevos, los 24, salen a 3,80. Y si leéis la letra pequeña, no sé si en todos sitios, son de huevos de gallinas sueltas en el gallinero. A ver, no están iguales que las camperas, pero por lo menos están sueltas, no están en jaula. Entonces, para mí eso es un punto importante a tener en cuenta. Así que me los he traído, la verdad que la semana pasada, bueno, todavía tengo ahí, y es que como tanto huevo, que las camperas sí vienen 12, pero me salen más caros. Y digo, bueno, pues voy a ir comprando esto, y los voy a ir intercalando, los camperos, con esto. Además que extrae 1,400 kg, y otra cosa que me gustó mucho la semana pasada, fueron los tomates de estos que eran, pero estos, no los que se cogen a granel, porque estos están mucho más buenos, valen un pelín más caros, es raro, es raro, porque normalmente los que vienen en un blister suelen ser más baratos. O sea, si tú comprasme los cotones, no es lo mismo cogerlos tú, que tú los puedes elegir, que los que vienen ya envasados en blister, que suelen ser más pequeños. Pero en el caso del tomate, este pera, vienen como más grandecitos, más rojos, y a mi gusto, están más buenos que los otros. Uy, no quiero hacer mucho ruido. Y bueno, os voy, ay, os voy a enseñar una cosa que me han traído del campo, que os va a encantar. Mirad que me ha encantado. Mirad lo que me han traído del campo. Son calabacines, mirad, redonditos. Los veo tan bonitos, tan bonitos, y por lo visto dicen que están tiernos, tiernos, tiernos. Que los voy a hacer relleno en la freidora de aire. Lo tengo claro, porque he chupado un puré, como que me da pena. Y me han traído también, bueno, me he traído dos de estos. Así que yo creo que esta noche los voy a rellenar. Lo sé, con atún a lo mejor, queso, no sé lo que le voy a poner. Y este, que tampoco es uno normal. Es así alargado, pero también es blanquito. Y tienen que estar de bueno. ¡Oh, qué rico! Y bueno, quiero ordenar con vosotras. Es que os voy a enseñar cómo tengo. Es lo típico, no, lo he dejado así un poco atrede, porque sabía que tenía que ordenarlo y quería hacerlo con vosotras. Ya, como para comprometerme, ¿vale? Y son dos cajones que tengo aquí. El primero está muy bien ordenado. Está perfecto, limpio y ordenadísimo. Pero, el segundo y el tercero dan susto. Y digo, bueno, pues he comprado unas cuantas cestas de organización y os voy a enseñar cómo está. No echéis las manos a la cabeza, porque da un poco de miedo. Bueno, aquí está el primer cajón, que sí que está ordenado. ¿Veis? Que tengo aquí los trapitos. Tengo, a ver, ordenado. Está bien. No está perfecto, pero bueno, está bien. Y, atención, ¿eh? Esto da miedo. Está todo ahí, pum, pum, los niños me sacan cosas. En fin, está todo fatal. Así que he comprado, bueno, pero mal, mal, muy mal. He comprado unas cestitas, bueno, y aquí abajo ya ni te cuento. Ay, por cierto, me he comprado estos nuevos. Bueno, mirad, están las cebollas y mal puestas, todo fatal. Pero mirad, esto es nuevo, que os lo voy a enseñar, es un delantal. Mirad, qué chulo. Bueno, perdonad, todo lo que tengo aquí. Mirad, qué chulo. me encanta. ¿Veis? Es súper bonito. Me costó muy baratito, me costó, creo que unos 7 euros o así, y lo veo súper guay. A ver, me lo voy a ver así bajar. Mirad, qué chulo, ¿eh? Me encanta, me encanta. Tiene aquí su bolsillito. ¿Veis? Tiene aquí el bolsillito, por aquí se anuda, y bueno, llega hasta casi abajo. Si os fijáis, es larguito. Que lo tenía ahí pendiente, bueno, el mismo día también compré un juego de toallas, en fin, que... que compré unas cuantas cosas, ya os enseñaré las toallas, son muy monas, son naranjas, pero que quedan muy bien con mi cuarto de baño. Así que nada, voy a ordenar la cocina, a recoger el lavavajilla, y ahora limpiamos y ordenamos juntas el cajón, a ver qué tal me queda. Mira, chicas, he comprado esta cesta, es que acabo de quitarle, son dos euros, la he comprado en Teddy, que acabo de quitarle el precio, y lo he tirado a la basura, pero bueno, la he limpiado, le he quitado el polvito, y voy a empezar con la organización. Pues lo primero que voy a hacer es desalojar todo el cajón, además lo tengo todo muy desordenado, yo tengo en el pasillo un armario, donde tengo zona de organización, y hay cosas, por ejemplo, las infusiones, o alguna lata de conserva, que las guardo en el armario de ese pasillo. Bueno, pues ya tenía ahí infusiones, latas de conserva, como de todo, y ya se había vuelto ese cajón un poco locura, y cada uno llegaba, echaba a mano, sacaba, después lo volvía a poner donde quería, y nada, pues ya he puesto la solución. Ahí me vais sacando todo, y vais a ver la cantidad de porquería. Bueno, esos son unos saleritos, como veis, de especias de vidrio, de Aldi, que me encanta, y los guardo, pues no sé, por si compro alguna especia, algún saquito o algo, ahí me vais a aspirar, incluso los raíles del cajoncito, con la aspiradora. Y ahí os enseño el paño este de microfibra, de la marca Pamex, que compré el otro día, y me está encantando. De verdad, es súper absorbente, y limpia de una manera maravillosa, maravillosa, me encanta. Y nada, lo que le he puesto, es una mezcla de preparado, que ha, bueno, preparado, es oxígeno activo desinfectante, de la salud, que ya os digo, que me está encantando, lo compré hace poco, y me está encantando, con un poquito de agua. Ahí me vais limpiando, eso es una comidita que le doy yo a los gatos, y lo que hago, es que voy limpiando, ya que está el cajón limpio, pues voy limpiando cada bote, cada cacharrito, y eso, bueno, pues la cestita, como habéis podido comprobar, la he rellenado, con todos los saquitos, que tenía por ahí suelto, y la verdad, es que ha quedado súper bien, muy bien, me gusta mucho como han quedado, y ahí pues veis, que tengo la sal, el bicarbonato, todo eso, y ahí me encontré, dos paquetes iguales, eso es harina de algarroba, veis, y tengo ahí, otro de harina de algarroba, digo, bueno, pues lo que voy a hacer, eso nos pasa mucho, cuando tenemos tanto desorden, nos encontramos dos paquetes abiertos, de, pues eso, del mismo producto, pues nada, lo que estoy haciendo, es vertiendo, el que quedaba menos, en el grande, y nada, ahora simplemente, lo voy a cerrar con pinza, y a guardar, y ahí he guardado, esos biscotes, que quedaban sueltos, bueno, me habíais pedido, como tostaba yo, los frutos secos, al natural, en la freidora de aire, vale, esta es una bolsa de avellanas, y nada, acabo de echarla aquí, en el cestillo de la freidora de aire, y yo tengo aquí hecho, que como que me lo protege un poco, es de silicona, lo compré en Amazon, y nada, cierro, enchufo la freidora, muy importante, vale, y lo voy a poner, durante, a ver, lo voy a poner, a 160 grados, unos 7 minutos, vale, ya está, y ahora después, vamos revisando, aquí tenía unas cajas, de maquillaje, de este, que mandan a casa, de muestras y tal, y bueno, pues ahí, decidí guardar, toda la infusión, y como tenía muchas en el cajón, pues decidí ordenarla, yo las cajitas, así que son medio monas, que veo que pueden, pues no sé, ser útiles, pues siempre le doy, una segunda vida, incluso tengo algunas cajas, que la uso, pues como, de organizadoras, tengo cajas con medias, tengo cajas con suplementos, pues no sé, me gusta, reutilizar esas cajitas, además son de cartón, bastante fuertecito, ahí me vais guardando, la infusión fría, de fresa, de mercadona, que me encanta, en el de la derecha, suelo guardar, pues eso, cositas así, más frías, y tal, que no tienen teína, y ese es el te chai, que me encanta, y el que os he enseñado también, el de cúrcuma, me chiflo, y ya le toca el turno, al último cajón, madre mía, que desastre más grande, tengo incluso las cebollas, que las dejo, con la bolsita, para que no suelten, muchas cascarillas, y tal, me veis ahí, sacando todo, que sí, que sé, que tengo que quitarlas de ahí, porque no me gusta tener, electrodomésticos, con las cebollas al lado, y tal, lo veo muy antihigiénico, pero no encuentro sitio, ahí me veis ya, que han terminado, los frutos secos, se tiene que desprender, un poco la cáscara, que ahí lo estoy enfocando, veis, y muchos incluso, se quedan sin ella, han salido perfectos, además tienen que estar brillantitos, como que hayan soltado, un poquito de su aceitito, de su grasa, pues nada, aspiramos, para mí es lo mejor, aspiro, ya quito todo lo gordo, y ya después, limpio, con el desinfectante, de oxígeno activo, que me gusta, de verdad, que producto más bueno, como huele, como lo deja todo brillante, me está encantando, en los baños, si no lo habéis probado, en los baños, el oxígeno activo, de la salud, es maravilloso, de verdad, y os deja un olorcito, y la grifería, tan brillantita, me encanta, y siempre, pues lo seco un poquito, y bueno, si ha quedado, el último cajón, soy consciente, de que, ni las patatas, ni las cebollas, debería unirlas, con los cachivaches, de la cocina, porque, se pueden contaminar, y todo eso, pero, estoy buscando, a ver un sitio, bueno, mira, por ahí está el delantal, va a ver lo de los niños, moldes, todo eso lo tengo ahí, entonces, estoy buscando un sitio, pero, hasta que no encuentre, pues no sé, algunos cestitos, o algo, pues por ahora, lo voy a dejar así, pero, en breve, compraré algo, para almacenarlo, bueno, y voy a, para la comida, voy a cocer, dos huevos, y esto ya, os lo he comentado, varias veces, pero, para los que no lo sepan, es un truquito, con el hervidor de agua, yo meto directamente, los dos huevos, en el hervidor, así, tal cual, sacado, del frigorífico, me llevo el hervidor, lo lleno de agua, hasta cubrir, los huevitos, una vez que, ya lo he cubierto de agua, le he hecho, un chorreón, de vinagre, para que se pelen mejor, cierro, enciendo, y ya, me olvido, o sea, se pueden quedar ahí, hasta que se enfríen, cuando ya estén fríos, los sacamos, se pelan, y quedan, perfectos, y no podía despedirme, sin enseñaros, mis super trucos, para pelar, los huevos duros, simplemente, nada, en el momento, en el que está, un poquito cascado, los metemos, por alguna, de la hendidura, y cogemos una cuchara, como veis ahí, una cuchara, sopera, y se va a meter, entre, el filamento, del huevo, y bueno, queda perfecto, o sea, se mete entre, la cáscara y el filamento, y como veis, queda, maravillosamente, bien, la cúl, y, 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 y,